Yo no sé si no se dan cuenta, señores senadores, que no podemos seguir aprobando aumentos de presupuesto para las distintas instituciones públicas, para contratación de funcionarios públicos. Este gobierno, este estado está en quiebra técnica porque no hay plata para pagar ni jeringas, ni gasa, ni algodón en los hospitales porque tenemos que pagar salarios de los compadres, las comadres, las amigas, las parientes, las amantes y los chongos. Y vuelvo a repetir, y las veces que yo he tomado la palabra desde mi curul, he dicho y he manifestado mi preocupación con relación a esto. De 100 guaraníes que ingresan a las arcas públicas, 80 guaraníes destinamos al pago de salarios de funcionarios públicos. Nuestro país no da más con la cantidad de funcionarios que tenemos. Y resulta ser que ahora nos quieren volver a endeudar con 600 millones de dólares más que tenemos que cargar nosotros los ciudadanos paraguayos para mantener el clientelismo que desde hace décadas el partido colorado ha instalado en la república. Y por supuesto, también en connivencia con los partidos de oposición, porque también no me pueden decir que no, porque el tango se baila de a dos. Si hizo el partido colorado, también hicieron los partidos de la oposición. Y eso no es justo que la ciudadanía paraguaya hoy tenga que pagar préstamos a altos intereses. Tenemos que hoy ser obligados a aprobar préstamos a Santiago Peña para que él cubra deudas que supuestamente Mario Aldo no pudo cubrir. Y yo le pregunto, señores, senadores hoy presentes, muchos de ustedes estuvieron presentes en el Congreso del periodo anterior, senadores y diputados. ¿Qué hicieron al respecto cuando Mario Aldo estaba gastando de más la plata, cuando Mario Aldo gastaba más la plata? ¿Qué hicieron? ¿Le han denunciado ante el Ministerio Público por lesión de confianza en su momento? ¿O es más práctico para ustedes hoy, como son nuevo gobierno, vienen a echarle toda la culpa a Mario Aldo? Claro que tiene la culpa, presidente.